Te vas a morir despacito, Eloisa. Yo me voy a encargar de los asuntos que tienes que dejar listos antes que te fundas en el infierno. Eloisa, mira, mira lo que han hecho con mi vestido. Nunca me voy a olvidar de ti. Y yo nunca voy a dejar de amarte, mi otro.